van a garantizar saber la verdad, conocer en el ámbito de un debido proceso lo que ha ocurrido el día de ayer. Debo informarles que el Ministerio Público ha iniciado la investigación de oficio, no hay necesidad de que se le pida o se le exhorte o se le amenace al Ministerio Público para la realización de su trabajo. Lo que nosotros tenemos el día de hoy es un Ministerio Público que en horas de la madrugada ya ha realizado la autopsia al cadáver de Basilio Titi. La investigación se va a realizar en el marco de un debido proceso y tiene que considerar una serie de elementos que me permito informarle al país. La situación más grave que vemos es la de intolerancia, la de racismo y discriminación a una movilización de campesinos de sectores sociales que estando en la plaza 10 de noviembre ha sufrido una serie de agresiones de Concipo. Un discurso de odio, un discurso manifestado por Juan Carlos Manuel como presidente de Concipo en el que se ha convocado y se ha señalado que no había un derecho constitucional de esos ciudadanos de estar y de permanecer en la plaza principal de la ciudad de Potosí. El discurso de odio, la confrontación, el llamado a la división, el llamado a que los bolivianos no podamos vivir y celebrar actos tan importantes como las efemérides de un departamento no puede dejarse de lado en la investigación de un delito. Las condiciones, las circunstancias, la situación que se ha presentado es de extrema gravedad y de preocupación, porque marca algo que en el país pensábamos superado, marca una imposibilidad de grupos, en este caso grupos de ciudadanos que habían ido a celebrar a su plaza principal, de no estar en el lugar, de no permanecer en el lugar donde ellos estaban en un acto de celebración. Este discurso de odio de Juan Carlos Manuel como presidente de Concipo se ha manifestado en expresiones que no pueden ser tipificadas como libertad de expresión, que se constituyen en el ámbito de los derechos humanos como un discurso de odio. Lo segundo que llamamos a la reflexión y a la preocupación, lo ha dicho esta mañana nuestro viceministro Álvaro Terrazas, no es posible que en una situación como la que estamos viviendo, en el que la protesta social se esté ejerciendo en los ámbitos constitucionales que señala nuestra constitución política del Estado, se impide el paso de ambulancias. La situación que se ha presentado en el fallecimiento de Basilio Titi tiene que ser analizada e investigada por el Ministerio Público en relación a haber impedido, haber agredido y haber obstaculizado el acceso a la salud y a la atención médica de esta persona. Finalmente, debemos establecer que la absoluta transparencia en esta investigación se ha dado en todo momento. La autopsia que se ha dado en horas de la mañana ha tenido el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, la filmación de la misma y todo el seguimiento de los protocolos que tiene el Instituto de Investigaciones Forenses del Ministerio Público para garantizar que en este caso no existe impunidad, que exista un debido proceso. En este momento, la situación que tenemos es de un ciudadano fallecido y no vamos a entrar en un debate o en una discusión sobre las causas que han determinado el fallecimiento de él. Lo que sí tenemos es ya una autopsia que nos muestra que ha habido escoriaciones por caídas en la rodilla, manos y mentón, que ha habido y se ha determinado un infiltrado hemorrágico que coincide con una grave caída, que ha existido obstrucción de la laringe y las vías respiratorias que le han impedido que el aire llegue a sus pulmones. Si bien no ha habido fracturas y a nivel del cuerpo no hay otras lesiones vitales, es claro que la causa de la muerte no se puede dar porque un ciudadano esté consumiendo un bolo de coca, como se ha manifestado en alguna red social o en algunos medios de comunicación. Acá hay un acto complejo en el cual la vida de un boliviano ha terminado en condiciones que no son normales, en condiciones que deben ser investigadas. Hay causas que concurren en la muerte de este ciudadano. Y nosotros pensamos y vamos a seguir como Estado las acciones penales correspondientes para establecer con el concurso de la tecnología, de las cámaras, de los testigos y la información, las condiciones y circunstancias que han ocasionado esta grave herida y este infiltrado hemorrágico en el cráneo de la víctima de la persona fallecida. Las condiciones que se han dado para impedir que tenga acceso a la salud también van a ser objeto del proceso penal correspondiente. Y yo les reitero que el discurso de odio de Concipo que está llevando a una confrontación entre bolivianos no va a quedar en la impunidad. La situación que se ha presentado el día de ayer, el cabildo y los llamados a la confrontación no son parte de la democracia. La democracia se sostiene con el diálogo, con el debate y con el voto de los ciudadanos. Ninguna de las afectaciones que pueda darse a la vida de un ciudadano van a ser toleradas. Y este caso, como los otros casos que se tiene de muerte de un boliviano, son una razón de Estado. La investigación la está asumiendo el Ministerio Público, también va a constituirse como parte civil, en este caso el Ministerio de Justicia, y no le vamos a permitir a los grupos intolerantes del país que continúen con estas acciones de discriminación, de racismo, y que han llegado a afectar la vida de un boliviano, Basilio, de 22 años, que no merecía la suerte que ha corrido el día de hoy de haber perdido la vida. Esta situación es en extremo preocupante y nos debe llamar la atención como bolivianos. La realidad del país, el derecho a la protesta social y la situación en la que nos encontramos en este momento, llama a mayor diálogo, mayor reflexión, mayor tolerancia, y es lo que vamos a exigir y pedir siempre en el marco de un debido proceso. Muchísimas gracias.